Continuamos hablando de deporte local, porque los miércoles son de ciclopaseos en el municipio de Sonzón. Veamos la experiencia donde cada vez más ciclistas y aficionados al deporte se unen a esta iniciativa. Las noches de los miércoles tienen sello deportivo, gracias a los ciclopaseos que se han institucionalizado desde las 7 y 30 de la noche en la localidad. Sí, realmente es el fortalecimiento de un espacio que desde que se fundó Arrieros MTB ha venido creciendo. Es un espacio dirigido para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia, para ciclistas recreativos y para ciclistas pero un poco más expertos. Con este espacio lo que buscamos es atraer a niños, niñas y adolescentes a un espacio que es muy positivo y así evitamos que ellos estén en unos entornos más negativos o que no puede traer cosas tan positivas para su vida. Entiéndase la drogadicción, el gravity buy, ahora todos estos pegantes que están tan de moda y otras drogas como también lo pueden ser los videojuegos y el internet, que si bien también se convierten en un problema de adicción para los niños, niñas y adolescentes. Un importante balance se realiza sobre la reactivación de esta actividad que pretende ganar más participantes y proyecta otros eventos para este año. Es un balance demasiado positivo, súper bueno para nosotros. Esto en vista de que, bueno, estuvimos en una cuarentena obligatoria, unos 4 o 5 meses aproximadamente. Los jóvenes no pudieron montar, pues algunos de una manera muy artesanal montan en la casa, con un rodillo o en otras actividades. Ahora con esto lo que se está logrando es que siga creciendo. Entonces, anoche tuvimos un día nublado, lluvioso y aún así tuvimos la presencia de aproximadamente 36 participantes y 10 organizadores. O sea que 45 personas nos estuvimos movilizando en bicicleta por las calles principales y las afueras del municipio. Entonces esto es importante. Ahora usted me pregunta cómo logro fundamental. Yo quisiera que como logro fundamental y como más importante alcanzáramos a salir las 100 personas en un día. Y mirar cómo nos vinculamos con la administración municipal, sea con la ayuda de ellos o con los permisos, para que un domingo, un domingo sea cada 15 o cada 20 días, se pudiera hacer un ciclopaseo familiar, en el cual se integren de Buenos Aires a un carril hasta un colegio, puede ser hasta la normal superior. ¿Para qué? Para integrar tanto a niños, niñas, adolescentes y familias. Es un espacio bien importante. A veces los jóvenes no tienen qué hacer o se les cierran las oportunidades. Entonces si logramos hacer un ciclopaseo familiar, yo creo que va a ser una oportunidad muy grande para que estos chicos que vienen acá impulsándose en este deporte vean una buena oportunidad para seguir desarrollando toda su destreza.